Oliwis que tal pues bienvenidos a mi canal de youtube perdón por no subir ningún vídeo es que tuve un hiatus y no subí ningún vídeo no entro mucho a youtube y estoy haciendo mi primer vídeo con mi voz con mi voz real luego inventaré la voz de mi persona o mi persona hoshi estoy dibujando obviamente a lulu el de los refrescos que es su primer waifu o bien me imagino un crossover de susana distancia la chica del nipper con lulu sabían que pato pascual que es este pato donald el de disney obviamente cuando walt disney demandó a pato pascual por utilizar a pato donald como su mascota entonces la actual es un pato con gorra no parecido como el pato donald y sabían que el de los refrescos de pato pascual lulu utilizó a betty bub que también max fleischer y grid now kick demandó también a pato pascual también por utilizar al personaje de betty bub que nombró lulu ya sé que lulu es una muñequita completamente coqueta sexy ok no lulu es muy bonita y entonces ya la actual obviamente es un cabello corto cabello corto y liso para que se vea muy sexy mente ok no ok yo tengo full affinity porque debian tarja no es un sitio antes porque debian tarja lo quitó ya es en eclipse porque mucha gente no le han gustado ese sitio entonces mi cuenta miguetrina forward 2018 o 2018 mejor dicho porque siempre hablan en spanglish ya mi cuenta de debian tarja está cerrada ahí les dejo en la descripción en la caja de descripción ok espero que les guste mi fan art de la waifu mexicana de pato pascual lulu espero que les gusten bye bye adiositos les mando besitos